Ya no soy el que tú amas pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos nos miramos sin hablar por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero hoy otros labios ya te dan felicidad mas en mi siempre serás la eternidad caminando por el viejo boulevard Chiquilina, Chiquilina, el destino es así Y te alejas y me dejas chiquilina sin tu amor Ya no soy al que peleabas por jugar y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero hoy otros brazos ya te dan intimidad Mas en mi siempre serás la eternidad por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina, Chiquilina, el destino es así Y te alejas y me dejas chiquilina sin tu amor La ra 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 Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte se crecerá en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor, fe, tú me diste fe, amor Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor, fe, tú me diste fe, amor, fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor, fe, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor, fe, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor, fe, tú me diste fe, amor, fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de hacer Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Me das todo o nada Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de amarte Si no te convence Vivir para mí Si no estás segura Si no estás segura Que sientes cariño Si no estás segura Si quieres pensado Lo puedes pensar Lo puedes pensar O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Me das todo o nada Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no O me voy o me quedo Me das todo o nada Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponencia a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponencia a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponencia a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Ya no soy el que tú amas Pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás la eternidad Caminando por el viejo boulevard Chiquilina 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 El destino Es así Y te alejas Y me dejas Chiquilina Chiquilina Sin tu amor Ya no soy al que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina 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 El destino Es así Y te alejas Y me dejas Chiquilina 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 Sin tu amor La, 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 el destino... Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte se crecerá en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y ver, tú me diste fe, amor y ver Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y ver, tú me diste fe, amor y ver Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste fe, amor y ver, tú me diste fe, amor y ver Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y ver, tú me diste fe, amor y ver Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de hacer Si quieres a un hombre o quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú Solo tú Me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de amarte Si no te convence Vivir para mí Vivir para mí Si no estás segura Que sientes cariño Si quieres pensarlo Lo puedes pensar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no O no O me voy o me quedo Me das todo o nada Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponérse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Tantos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.